Hola, aquí con Esmirna. Hoy queremos deleitarnos haciendo pollo con azúcar, así que acompáñennos. Este plato nos lo ha solicitado una de nuestras suscriptoras y por eso queremos hacerlo, pues a mí me gusta mucho el pollo y bueno, vamos a probar con esta manera también, pollo con azúcar. Le pido que nos acompañen en esta aventura. Aquí tenemos los ingredientes para cuatro personas. Tenemos cuatro muslos de pollo, una cucharadita de pasta de tomate, una cucharada de azúcar, una cucharadita de sal, una cucharadita de orégano molido, pimienta que usaremos al gusto, taza y media de agua, una cucharada de vinagre, una cucharada de aceite, en este caso aceite de oliva, medio ají, un tallo de apio, tres ramitos de cilantro, una cebolla y cuatro dientes de ajo. Esos son nuestros ingredientes, así que comencemos. Preparamos ahora el pollo, ya lo hemos lavado, limpiado, lo hemos partido en dos los muslos y esta parte de los huesitos la hemos separado para hacer una sopita. Ahora añadimos el orégano, mienta al gusto. Ajo, el ajo ya lo hemos majado con sal, una cucharada de vinagre, lo volteamos para darle del otro lado también. Echamos una cucharada de aceite. Añadimos el azúcar al aceite. Es muy común en la República Dominicana para guisar las carnes, echarle azúcar al cardero o a la olla, conjunto con el aceite. Entonces, lo que queremos es ahora que esa azúcar, al entrar en contacto con el calor, se derrita. Y esperar hasta que tome un color caramelo, así, un color marroncito, doradito, para entonces añadirle la carne. Y la carne puede ser de pollo, de vaca, de cerdo, las carnes que se usan para guisar en la República. Entonces, esa es más o menos la idea. Cuando el azúcar ha alcanzado un color caramelo, marroncito, añadimos nuestra carne antes que se queme el azúcar. Porque eso no queremos, ¿verdad? Sí. Y mira el color que le da automáticamente al pollo. Un color bonito, doradito, marroncito. Esa es la idea. Cortaremos el ají. Y la cebolla y el apio. Y el cilantro, para hacer, para añadírselo luego al pollo. Mira qué color más hermoso tiene, debido al azúcar. Revolvemos, para que se cocine bien de los dos lados. añadimos. Añadimos ahora un poquito de agua, para que no se nos quede y se termine de cocinar. para que no se quede. Y. 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 Queremos cocinar una yuca para acompañarla con el pollo. Así que vamos a pelarla, cortarla, pelarla. Y a ponerla a cocinar en una olla con agua. Le hemos quitado la cáscara a la yuca. Así nos quedaría la yuca. Lista para cocinar. Ya nuestro pollo tiene suficiente color. Después que lo hemos dejado cocinar unos minutos, ahora añadimos estos vegetales que ya hemos picado para hacerle su salsa. Tapamos y lo dejamos aproximadamente hasta que haga como una salsa, una salsita. Un par de minutos. Añadimos nuestra verdura, cilantro, porque ya nuestro pollo está listo. Lo hacemos de último para que así conserve el sabor. Ya nuestra yuca está blandita. Vamos a apagar también porque nos queremos que se nos desbarate. Que vemos que queda entera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! y ya nuestra aventura está por terminar aquí tenemos nuestro pollo con azúcar lo hemos hecho con mucho cariño para nuestra gran amiga bueno no solamente para ella sino para todos ustedes así que ustedes saben ahora los que nos quedan tú sabes mi amor tú sabes lo que nos queda pero mi vida préstame el tenedor claro mi amor aquí está porque yo no solamente quiero agarrarlo yo quiero probarlo a ver cómo quedó de seguro que me impactó tiene una textura suave y la suquita la pone más rica y ahora voy a coger un poco de casa acompañado con pollo con azúcar qué rico sabe pues ya saben suscríbanse a nuestro canal para seguir haciendo recetas fáciles como esta verdad mi amor nos vemos la próxima vez bye 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 Gracias por ver el video.